qué tal people como estáis bienvenidos bienvenidas un día más a vuestra casa planeta deporte soy jordi gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos momentazos con vosotros y con vosotras ayer ayer el real madrid venció venció al valencia 1-2 remontada final goles de primero vinicius y para rematar el partido benzema 1-2 otro partido que el real madrid gana en el desenlace lo vimos en la champions ante el inter de milán y lo vimos también ante un grandísimo valencia que le puso las cosas muy pero que muy difíciles al equipo que dirige carlo ancelotti carletto en 1-2 obviamente muchísimos comentarios los que me han llegado sobre este partido esto no hacía más que rojo colores de todos ruidos múltiples variados y preguntando por este partido vinicius benzema el madrid qué le pasa es suerte es calidad es tenacidad qué pasa con este madrid que está gustando está gustando en general vamos a hablar del madrid vamos a hablar del partido de ayer y vamos a hablar obviamente de dos de los nombres de moda en la liga española vinicius y benzema por partes el partido de ayer la victoria del gran madrid si hablásemos por puntos quizás no sería del todo justa el empate hubiese sido más justo porque el valencia apretó quitó la pelota en muchas partes del partido al conjunto blanco también retiró el oxígeno a la zona medular pero el partido dura noventa y tantos minutos depende del día y depende del árbitro y hasta el final todo puede suceder y el madrid logró la victoria remontando el gole inicial valencianista por lo tanto fue un partido competido un valencia renovado un valencia con bordalás pinta muy bien seamos sinceros pinta muy bien este valencia aguerrido fuerte sabe lo que quiere jugar y lo hace confiado sólido en defensa sólido en ataque le falta quizás un par de piezas pero este este equipo ha cambiado la cara de repente el real madrid siempre o acostumbra ir este año de menos a más esto es una clara indicación de que físicamente el equipo está bien y que atentos atentos que el banquillo de carlo ancillotti es de alta calidad que marca las diferencias y que el técnico es decir ancillotti sabe mover los hilos que tiene que mover para cambiar el transcurso del partido es capaz de revolucionar de sacudir un partido y provocar que en este caso el madrid cambie cambie cosas y pueda optar a la victoria que compita mejor ayer lo lo vimos en la segunda parte los cambios camavinga isco etcétera dieron otra otra alegría al equipo otra alegría que que hasta tal punto que transformó transformó el desempeño de los jugadores tanto individualmente como grupal y el madrid mejoró ostensiblemente en los minutos finales esto esto dedicado al partido de ayer esto como como resumen así muy general de lo que vimos ayer en valencia mucho está hablando de vinicius y de benzema de benzema estamos todos de acuerdo es un gran jugador sin duda el jugador más determinante de la liga española en estos momentos el mejor también un jugador que lleva pues muchísimos años más de 10 en el madrid demostrando que que calidad no le falta y ahora a la calidad le ha sumado el gol lleva seis goles y cuatro asistencias seis goles y cuatro asistencias para karim benzema y el caso de vinicius es un caso curioso honestamente me he pasado dos años defendiendo al brasileño cuando le llovía en las críticas de que si no tenía gol que se ponía nervioso que tomaban malas decisiones y yo erre que erre ahí están los vídeos los podéis buscar erre que erre argumentando el porqué sí que confiaba en vinicius ahora ahora que ya tiene un punto más de madurez que ha encontrado un técnico que le da la paciencia y la confianza necesaria para que él desarrolle su fútbol y que cometa los errores que tenga que cometer pero que pueda resarcirse ahora está brillando ahora ve la portería más grande que nunca cinco goles y cinco asistencias un inicios que partido a partido está demostrando que si benzema es el number one seguramente seguramente en este momento él es el number two del real madrid porque los otros que si ve el que si jasar son muy buenos etcétera el resto de jugadores modric cross pero en este momento son ellos dos los que están marcando las diferencias y al final junto con courtois estos tres son los que evitan los goles o los que están creando el peligro y ven portería estos tres jugadores obviamente el resto sin ellos no se podría ganar pero estos son los que están decantando la balanza y el corto a una vez más al igual que ya dijimos ante el inter de milán hizo una gran demostración de poderío de poderío felino bajo los tres palos está está que se sale y pues junto con o black y ter stegen en españa son de los más destacados y también diría que del mundo del fútbol en general el real madrid también tiene ciertas lagunas ciertas ciertas lagunas y es que le cuesta hacerse con el control de la zona medular en determinadas fases del partido le cuesta le cuesta y le cuesta por diferentes motivos especialmente porque en ocasiones al menos por lo que estamos viendo esta temporada estos poquitos partidos que llevamos a la línea defensiva militao álava básicamente estos dos todavía tienen que encontrar la manera de integrarse con la organización del juego le cuesta le cuesta sacar la pelota controlada organizada desde atrás es algo que seguro que carleto va a trabajar y mucho con estos jugadores y con otros que entre los de la media y los de atrás entre ellos se entiendan para formar un grupo más sólido de lo que estamos viendo en este momento ayer sin ir más lejos en la segunda parte el valencia el valencia por momentos parecía que estaba desarbolando a la zona medular e incluso ya defensa del del madrid pero el deporte es así puedes dominar durante 30 minutos que si en 15 pierdes ese dominio el rival te puede ganar y te puede pasar por encima ayer el madrid remontó así que no todo es positivo aunque en general sí pero hay pequeños apuntes que hay que hacer porque sí que veo que la línea defensiva tiene que todavía integrarse y desarrollar automatismos y que algunos de estos automatismos están relacionados con la línea medular que todavía las veo las veo como muy separadas y que no están ahí en ese ritmo esa dinámica que necesita un equipo que aspira especialmente a la champions porque en liga obviamente el madrid será uno de los aspirantes junto con atlético sevilla barça y quizás y si tenemos suerte alguno más así que un madrid que de momento es líder un madrid que está gustando un madrid que si en un principio generaba dudas ahora ahora se están disipando porque la mano de carleto se está notando y hay jugadores que que brillan con luz propia como vinicius benzema courtois y atentos ya para acabar el vídeo atentos al fichaje de camavinga porque los tres ratitos que le he visto este chico primero no le tiene miedo a nadie ni a nada asume responsabilidades sonríe está confiado es un tipo que que tanto presiona como conduce la pelota parece que es un fichaje acertadísimo del real madrid aunque es prematuro ya decirlo tan tajante como lo estoy haciendo pero parece parece que es un fichaje que 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 va a dar grandes noticias al madridismo ya lo iremos comentando de momento esta es mi valoración sobre el real madrid gracias espero vuestras suscripciones chao 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 saludos